En el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser una calma infinita que sólo podrán los salvados de Dios comprender. Paz, paz, dulcísima paz es aquella que el Padre me da yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial que tesoros yo tengo en la paz que me dio. Y en el fondo del alma de estar tan segura que nadie quitarla podrá mientras vieron los años pasar Paz, paz, dulcísima paz es aquella que el Padre me da yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial esta paz inefable consuelo me da descansando tan solo en Jesús y ningunos peligros mi vida tendrá paz, paz, dulcísima paz es aquella que el Padre me da yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial más triste que en rudo conflicto te ve sola y débil tu senda al seguir haz de Cristo tu amigo que fiel siempre es paz, 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 dulcísima paz es aquella que el Padre me da yo le ruego que inunde por siempre mi ser paz, 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 dulcísima paz es aquella que el Padre me da yo le ruego que inunde por siempre mi ser paz, paz, dulcísima paz es aquella que el Padre me da yo le ruego que inunde por siempre mi ser